Estaba yo nadando en el agua En el agua de una playa Nadaba para un lado y para el otro Con el sol, con el calor Y de pronto se escuchó Un sonido raro, un sonido tan extraño ¡Ay! ¿Qué será? Y muy cerca de mí se asomó Y cara a cara me encontró Era un lobo de mar Que jugaba entre las olas No era feroz Como el de la caperucita roja Era un lobo de mar Que jugaba con mi pelo Lo acaricié después Y con su hocico me besó Y se fue Dicen que en las noches, en las noches Los lobos hacen canciones Miran al cielo entre las rocas Del gran muelle San José Y de pronto se escuchó Un sonido raro, un sonido tan extraño ¡Ay! ¿Qué será? Y muy cerca de mí se asomó Y cara a cara me encontró Era un lobo de mar Que jugaba entre las olas No era feroz Como el de la caperucita roja Era un lobo de mar Que jugaba con mi pelo Lo acaricié después Y con su hocico me besó Y se fue Era un lobo de mar Que jugaba entre las olas No era feroz Como el de la caperucita roja Era un lobo de mar Que jugaba con mi pelo Lo acaricié después Y con su hocico me besó Y se fue ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.